Anda, Lucía. Pasa y haz algo. La virreina te lo va a agradecer. No, pasa tú. Te clama algo. ¿Qué pasa? No, yo ya. Si coges la parola, no hay hurraca. Que si la gorja de mal año saque. Y con tronidos, más que un triquitraque, a todo el mundo aturdes, cual matraca. Este bullicio todo lo trabuca. Este embelezo todo lo embeleca. Y aunque eres, sin es, tan mala cuca, sabe mi amor muy bien lo que es sepeca. Y así, con tu afición no se embabuca, aunque eres zancarrón y yo de meca. ¡Otro! ¡Otro! ¿Quién es? La quiero como dana de compañía. Y arréglala para que sea la más hermosa de esta corte de mierda. Felicita. Yo lo sé. Toma el chocolate. Toma. Ay, venancio. Juana Inés de Aslaje. Bienvenida a la corte, mi reina. No, la corte, mi reina. Una golondrina Me pregunto hasta cuándo dura el lodo del invierno ¿De qué hablas? ¿De las golondrinas? ¿Qué no sabes? ¿Qué? Que en el invierno las golondrinas se entierran durante meses en el lodo del fondo de los ríos ¿Qué estás diciendo? Eso es mentira Las golondrinas emigran a tierras calientes, si no morirían ¿Tú qué sabes? Yo nada Pero Aristóteles sí Él estudió las golondrinas hace cientos de años y lo puso en el... En el libro que se supone debiste haber leído ¿Por qué habría de hacerlo? Porque eres la tutora de su excelencia María ¿Esto qué tiene que ver? Que por lo que veo, yo sería mucho mejor tutora que tú Compórtate, Josefa Al Virrey le encantaría, seguramente Al Virrey Pues yo no sé, Al Virrey Pero a mí sí me encantaría que Juana Inés fuese la tutora de mi hija Desde hoy no eres más la tutora de mi hija Perdón el atrevimiento, pero ha sido su excelencia el Virrey quien me ha... El Virrey es asunto mío Retírate No quiero verte más en mi salón Vamos, toca algo alegre que estamos de fiesta Tú no vas a decidir quién será la tutora de nuestra hija Si decido cuáles son las galas de su cuerpo Puedo decidir cuáles son las de su entendimiento Excelencia Le recuerdo que la educación moral y religiosa es más importante que los conocimientos Un tutor Es una guía moral Y ejemplo... La dama Josefa una guía moral para mi hija La guía moral en esta corte es usted, padre Antonio Así es Pero yo lo veo muy laxo Aquí cada quien hace lo que le place Y a mí me place que mi hija tenga conocimientos para saber No bordados y letras para orar La mujer nace y es ignorante para poder servir a sus esposos ¿Querrá decir para que los esposos se puedan servir de nosotras? No discutamos, padre Si la virreina desea que nuestra hija tenga conocimientos Estoy dispuesto a complacerla Le ruego consiga al mejor tutor para nuestra hija Y lo presente aquí ante la corte No tendrá dificultad Habrá muchos hombres distinguidos en esta gran ciudad de México Su excelencia, yo estoy a la altura del mejor tutor ¡Silencio! ¿Acaso te he dirigido yo la palabra? Pero yo sí Decías, don Inés Decía que yo estoy a la altura del mejor tutor ¿Cómo se atreve a retar a su excelencia? Jamás ¡Cuánta soberbia! Jamás vuestra reverencia, jamás Solamente quiero para doña María el mejor tutor de la Nueva España Usted misma Solamente necesito entrar al recinto librario Y eso la hará mejor que quienes han asistido a la universidad Ponedme a prueba Que me examine cualquier hombre distinguido que su excelencia designe Así será Pero no será uno Sino cuarenta de los hombres más distinguidos Por sus conocimientos en materias divinas y humanas quienes le examinen Si sale a Herosa, Juana Inés Asbaje Será la tutora de mi hija Con todos los privilegios que la designación conlleva Si fracasa Será expulsada Y no volverá a poner un pie en esta corte O porque los mortales Engañadas de su cuerpo en la hermosa arquitectura Admirados de ver tanta hermosura No se juzgasen bienaventurados Hasta ahí voy ¿Qué le parece su excelencia? Juana Inés Llenas mi alma de gozo Apretado Más Más apretado, sí Listo ¿Piensas que este color me favorece? Luce espléndida, tenencia Le pregunté a Juana Inés Refugio, no a ti Es usted una mujer hermosa Cualquier color le va a favorecer Tanto mayor es el riesgo Cuanto mayor es la hermosura Entonces la que está en riesgo eres tú Mírate Tan hermosa que don Ignacio no tiene ojos más que para ti ¿Le escribes sonetos? No No, no, por ahora solo estudio ¿Y escribirías uno para mí? Sería un honor Con permanecer a mi lado me doy por bien servida Disfruto de tu compañía De tu conversación amena La de... ¡Venantio! ¡Saldes, César! ¡Los que van a morir te saludan! ¡Venantio! Cuidado que si lo acaricias de más Se va a prender de ti, ¿eh? ¡Venantio! Ven que te voy a dar chocolate ¡No, no, no! En la cara, en la torre. Doña Juana Inés de Asbaje. Muy bien. Comencemos. Es ella. Es una niña. Nos preparamos para destruir un galeón y miren, esta chalupa no dura ni la primera vuelta.